Ok, estoy jugando por primera vez Hellblade porque estoy a la espera de la segunda entrega. La verdad es que hasta ahora me ha llamado muchísimo la atención el personaje porque tiene psicosis y ya de antemano te dicen que el juego fue diseñado para mostrar esta condición y tuvo asesoría de profesionales. Así que la verdad es que desde el inicio ya empieza a mostrarse a la naturaleza, pues el personaje que está constantemente asediada por cantidad de voces que hablan acerca de sus sentimientos, de su pasado y de lo que puede ser su futuro. Un futuro que no promete mucho y aparte estamos en tierras claramente hostiles, rodeados de ofrendas y está bastante sombrío. Está muy interesante el concepto, me gusta bastante la verdad. Me atrapó la historia inmediatamente. Ya con el simple hecho de que me hayan anunciado que está diseñado por profesionales de la salud mental, wow, ya tiene un plus. Y las voces están constantemente diciéndole que tiene que regresar. O sea, le hablan... Es como si sus emociones hablaran tal cual. Como varias fracciones de ella misma estuviesen conviviendo en el mismo cuerpo. ¿Y esto es una alucinación? ¿Es algo distorsionado de su mente o es la realidad? Lastimosamente el juego está en inglés, no está en español. No está stoppando. Wow, gráficamente está estupendo. Y eso que no es un juego tan reciente, ¿eh? Pero han sabido trabajar muy bien las texturas, las sombras. Y se ve fenomenal. Recuerda que estoy jugando en serie S, así que... Es muy interesante. Que hayan conseguido este rendimiento. Y se siente muy fluido. No sé a cuántos FPS estará corriendo. Pareciera que fuese... Parece que va a 60 cuadros, pero no estoy seguro. ¡Wow! Qué buena transición, ¿eh? Muy buena. Y todavía no ha escuchado su propia voz. O sea, todavía el personaje no ha hablado por sí mismo. Todo está en su mente. Está acompañada constantemente de... De estas voces que la atormentan. Que le advierten. Es como un tipo de esquizofrenia, ¿no? No, y está muy bien logrado el juego. No me quiero imaginar cómo será la segunda parte que debería verse todavía mejor. Aunque si tiene gráficos similares a estos, estoy más que satisfecho. Ok, al acercarme a este objeto y oprimo RT, interactúa con otra entidad que le indica el camino. Que le dice algo acerca del sendero que tiene que seguir y a dónde tiene que dirigirse. O sea, que básicamente su destino es oscuro, pues, porque tiene que dirigirse a lugares muy siniestros. Ahí arriba, súbete, me dice la voz. A la escalera. Ok. Así, así, así. ¿Viste cómo las voces están constantemente aprobándola, desaprobándola, diciéndole a dónde dirigirse? Y casi qué es lo que tiene que pensar. Ah, ya sé cómo correr. Ah, rápido, rápido, no te vayas a caer, dice. Está asustada. No se ve asustada, dice la otra voz. Qué barbaridad. Está muy bien representado porque eso, la mente es un procesador que constantemente está enviando información. Y en cada cosa en que nos metemos o lo que sea, con lo que interactuemos, siempre hay pensamientos. O sea, es una representación muy buena de la mente. Claro, esta es una mente con un trastorno, algún tipo de condición especial. Pero en esencia, hay una representación básica de cómo funciona nuestra mente en la cotidianidad. Es muy interesante. Oh. Detente, dicen, detente. No lo estoy haciendo bien. En el centro de la pantalla se refleja el mismo símbolo. De alguna manera tengo que conseguir sincronizar uno con el otro. Ahí está el símbolo, con la sombra. Mira hacia la puerta y la puerta se abrirá. ¿Qué te parece? Eso era lo que tenía que hacer. Listo, ya se abrió. Bueno, ha cambiado su color. Ahora parece que ya puedo ingresar. Lo que sí es interesante también es que no es un juego común. O sea, no es un juego que tengas libertad de movimiento como tal. Es muy cinematográfico. Así que lo único que hay que hacer es seguir la pista, seguir el, el, pues lo que quieren. Que uno vaya descubriendo. Vamos a ver si más adelante hay algo más de acción y ya veremos cómo se desenvuelve el personaje. Bueno, aquí se pone a prueba toda su capacidad. No te caigas, no te caigas, dice la voz. Me imagino. Ok, aquí hay otro símbolo. Nos acercamos a él. El mundo de los muertos es regalado por la gigantesca. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Ah, entonces, ahí está la famosa oscuridad. No está ocurriendo en su mente. La expresión, la expresión, la expresión es espectacular. La puridad la está consumiendo. Ajá, pero será, será algo real o ficticio. ¿Y este quién es? Oh, oh. Uy, espérate, espérate. Vamos. Ok, ya sé cómo. Eso, ya sé cómo cubrir. Oh. No sé cómo atacar. No sé cómo atacar. No sé cómo atacar. No sé cómo atacar. Ah, conlle. Vamos. Ah, ahí hay otro. Vamos. Y... Vamos para abajo. Oye, son varios. Vamos. 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 No te rizas, le dice a la voz. O sea, que en esencia sí está, ha sido marcada por la podredumbre de la oscuridad, que la va a ir consumiendo. Eso es que tenemos que ir avanzando. Y me imagino que tendrá que haber algún tipo de poción o algo que logre retrasar los efectos. Para obtener la señal de esa entidad, tengo que derrotarlo y así puedo conseguir el símbolo, el primer símbolo para abrir la puerta grande. O sea, que una vez que derrote a este, tengo que continuar y derrotar al siguiente, al de la luz. O sea, que... Y este es el maestro de la ilusión. O sea, que tengo que tener muchísimo cuidado con lo que sea que me vaya a mostrar. Empújalo, empújalo, empújalo. Lo hizo, lo hizo. Son voces infantiles también, ¿eh? Ok, esto es... Aquí hay que encontrar algo, evidentemente. Esto es como un portal o algo así. Exacto. Está abierto. Está abierto. Ok, entonces, la roca es una simple ilusión. Tengo que atravesar esto, supongo. Ya. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. A través del portal se revela lo ficticio. O sea, se revela la puerta. Se cae la ilusión. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oh. Me confundo con los controles. Ah, es con Y. Vamos. Alguna combinación ahí. Vamos. Con X se hacen combinaciones. Entre X y Y se hacen combinaciones. Vamos, pues. Siguiente. Si bloqueas en el momento justo... Queda totalmente en una postura totalmente frágil el enemigo. Pero hay que bloquear justo cuando él lance la estocada. Y así se consigue tener una ventaja táctica allí, ¿eh? Y se pelea con X y Y. Hay que hacer combinaciones allí. Ok, otra puerta bloqueada. ¿Qué símbolo es? Vamos a acercarnos. Ok, el mismo símbolo. El poder de la ilusión de Valram emana de los cuervos. Alinea las curvas. Alinea los cuervos para romper su sello mágico. Alinea los cuervos. Ah, ya entendí lo que pasó. Cuando me puse detrás de la cabeza de reno que estaba allí, entre los árboles, inmediatamente se reveló la entrada y el acceso a la parte más alta del puente. O la parte más alta de este marco para poder alinear los símbolos. O sea que siempre tengo que estar atento para utilizar esos portales y así poder quitar las ilusiones que me impiden el acceso y ver con claridad. Esto es un portal. O sea que tiene varias representaciones. No es solo un arco. Se puede ver representado así también. Me pongo aquí detrás de este marco, que por eso es que se ve todo iluminado así como en dorado. ¿Lo ven? Y ahí ya se vuelve a cerrar el portal. Se cierra la ilusión acá que ya no me da acceso. Y aquí se vuelve a abrir. ¿Lo ven? Ahí hay que atravesar el portal. Eso es todo. Perfecto. Tengo que estar muy atento a eso. Qué interesante, la verdad. Ahí está. Bien. Vamos. Ya le estoy agarrando más el truco, eh. ¡Listo! Ya, ya le estoy agarrando los movimientos. Más efectivo, más ágil. Y me puedo ir de frente como para despistar, empujar. Ok, ya entendí lo que tengo que hacer. Ahora tengo que abrir la puerta y quitar el seguro para poder acceder cuando use el espejo otra vez. Ok, tengo que usar el portal para volver a bloquear el acceso y entrar por la puerta. Y de esa manera el puente va a estar restablecido. Ok. Listo. Ahora sí. Ja, 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 ja. Qué bien, ¿eh? Qué creatividad. Me encanta. Ahí está. Ahí está. ¡Por fin! Su destaca se rompe. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La puerta está abierta! ¡Suscríbete! ¡Es tuve la oscuridad! ¡Es tuve la oscuridad! ¡Es volver por mi! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Excelente! O sea que a pesar de que derrotó a este jefe, por decirlo así, la oscuridad sigue creciendo. O sea, mientras siga avanzando, la oscuridad seguirá consumiéndola. O sea que el resultado siempre será el mismo. Y tiene que avanzar porque igual es su destino. Estuvo muy difícil este enemigo porque la verdad es que fue demasiado largo el proceso. ¡Excelente! ¡Muy buena! Inmediatamente todo el velo de su magia cae y entonces ahora el sol puede entrar a esta zona. ¡Qué bien! Y ya tengo el sello para entonces desbloquear la primera etapa de la puerta. Así que tengo que ir a la siguiente. ¡Qué excelente! Es muy creativo el juego. Muy bueno. Súper recomendado. Y es un buen inicio antes de la llegada de la segunda entrega. ¡Guau! ¡Que como cambió todo! ¡Qué maravilla! ¡Cayó la ilusión! ¡Guau! ¡Gracias!